Capítulo 13. En el que Picaporte recibe una nueva prueba de que la fortuna favorece a los valientes. El proyecto era audaz, lleno de dificultades, quizá impracticable. El señor Fogg iba a arriesgar la vida, o al menos la libertad, y por tanto el éxito de su gira. Pero no dudó, y encontró en Sir Francis Cromart y un aliado entusiasta. En cuanto a Picaporte, estaba dispuesto a todo lo que se le propusiera. La idea de su amo le encantó, percibió un corazón, un alma, bajo aquel exterior gélido. Comenzó a amar a Filía Fogg. ¿Quedaba la duda qué curso adoptaría? No tomaría parte con los indios. A falta de su ayuda, había que asegurarse de su neutralidad. Sir Francis le planteó francamente la cuestión. Oficiales, respondió el guía, soy parci y esta mujer es parci. Ordenenme lo que quieran. Excelente, dijo el señor Fogg. Sin embargo, reanudó el guía, es seguro, no sólo que nos arriesgaremos a morir, sino a sufrir horribles torturas, si nos cogen. Eso está previsto, respondió el señor Fogg. Creo que debemos esperar hasta la noche antes de actuar. Creo que sí, dijo el guía. El digno indio dio entonces cuenta de la víctima, que, según dijo, era una célebre belleza de raza parci y la hija de un rico comerciante de Bombay. Había recibido una educación completamente inglesa en esa ciudad y por sus modales e inteligencia, se la consideraba una europea. Se llamaba Uda. Al quedar huérfana, fue casada contra su voluntad con el viejo rajá de Bundelkun, y, sabiendo el destino que le esperaba, escapó, fue retenida y consagrada por los parientes del rajá, que tenían interés en su muerte, al sacrificio del que parecía no poder escapar. La narración del parci no hizo sino confirmar al señor Fogg y a sus compañeros en su generoso designio. Se decidió que el guía dirigiera el elefante hacia la pagoda de Piyaji, a la que se acercó lo más rápidamente posible. Media hora después, se detuvieron en un bosquesillo, a unos 500 pies de la pagoda, donde estaban bien ocultos, pero podían oír claramente los gemidos y gritos de los faquiles. Luego discutieron los medios para llegar a la víctima. El guía estaba familiarizado con la pagoda de Piyaji, en la que, según declaró, estaba prisionera la joven. Podrían entrar por alguna de sus puertas mientras todo el grupo de indios estaba sumido en un sueño de borrachera, o era más seguro intentar abrir un agujero en las paredes. Esto solo podía determinarse en el momento y en el lugar mismo, pero era seguro que el rapto debía hacerse aquella noche, y no cuando, al amanecer, la víctima fuera conducida a su pira funeraria. Entonces ninguna intervención humana podría salvarla. En cuanto cayó la noche, hacia las seis, decidieron hacer un reconocimiento alrededor de la pagoda. Los gritos de los faquiles acababan de cesar, los indios estaban sumidos en la embriaguez provocada por el opio líquido mezclado con cáñamo, y tal vez fuera posible deslizarse entre ellos hasta el propio templo. El parsi, guiando a los demás, se arrastró silenciosamente por el bosque, y en diez minutos se encontraron en la orilla de un pequeño arroyo, desde donde, a la luz de las antorchas de colofonia, percibieron una pira de madera, en cuya cima yacía el cuerpo embalsamado del rajá, que iba a ser quemado con su esposa. La pagoda, cuyos minaretes sobresalían por encima de los árboles en el crepúsculo, estaba a cien pasos de distancia. «Ven», susurró el guía. Se deslizó con más cautela que nunca entre la maleza, seguido por sus compañeros, el silencio que lo rodeaba solo era roto por el bajo murmullo del viento entre las ramas. Pronto el parsi se detuvo en los límites del claro, que estaba iluminado por las antorchas. El suelo estaba cubierto por grupos de indios, inmóviles en su sueño ebrio, parecía un campo de batalla sembrado de muertos. Hombres, mujeres y niños yacían juntos. Al fondo, entre los árboles, asomaba claramente la pagoda de Piyaji. Para decepción del guía, los guardias del rajá, iluminados con antorchas, vigilaban las puertas y marchaban de un lado a otro con los sables desnudos, probablemente los sacerdotes también vigilaban dentro. El parsi, convencido ahora de que era imposible forzar la entrada al templo, no avanzó más, sino que hizo retroceder a sus compañeros. Filias Fogg y Sir Francis Crowmarty también vieron que no se podía intentar nada en esa dirección. Se detuvieron y entablaron un coloquio en voz baja. Ya son las ocho, dijo el brigadier, y estos guardias también pueden irse a dormir. No es imposible, respondió el parsi. Se acostaron al pie de un árbol y esperaron. El tiempo parecía largo, el guía los dejaba de vez en cuando para observar el borde del bosque, pero los guardias vigilaban constantemente con el resplandor de las antorchas, y una tenue luz se colaba por las ventanas de la pagoda. Esperaron hasta la medianoche, pero no se produjo ningún cambio entre los guardias, y se hizo evidente que no se podía contar con sucesión al sueño. Había que llevar a cabo el otro plan, había que hacer una abertura en las paredes de la pagoda. Quedaba por comprobar si los sacerdotes vigilaban al lado de su víctima con la misma asiduidad que los soldados en la puerta. Tras una última consulta, el guía anunció que estaba preparado para el intento y avanzó seguido por los demás. Tomaron un camino indirecto, para llegar a la pagoda por la parte trasera. Llegaron a las murallas hacia las doce y media, sin haber encontrado a nadie, aquí no había guardia, ni ventanas ni puertas. La noche era oscura. La luna, en su ocaso, apenas abandonaba el horizonte, y estaba cubierta de pesadas nubes, la altura de los árboles profundizaba la oscuridad. No bastaba con llegar a los muros, había que abrirlos, y para ello el grupo sólo disponía de sus navajas. Afortunadamente, los muros del templo estaban construidos con ladrillos y madera, que podían ser penetrados con poca dificultad, después de sacar un ladrillo, el resto cedía fácilmente. Se pusieron a trabajar sin hacer ruido, y el parsi, por un lado, y Picaporte, por otro, empezaron a aflojar los ladrillos para hacer una abertura de medio metro de ancho. Avanzaban rápidamente, cuando de repente se oyó un grito en el interior del templo, seguido casi instantáneamente por otros gritos que respondían desde el exterior. Picaporte y el guía se detuvieron. Los habían oído. Se había dado la alarma. La prudencia común les instó a retirarse, y así lo hicieron, seguidos por Phileas Fogg y Sir Francis. Volvieron a esconderse en el bosque y esperaron a que cesara la perturbación, fuera cual fuera, y se prepararon para reanudar su intento sin demora. Pero, de forma bastante incómoda, los guardias aparecieron ahora en la parte trasera del templo, y allí se instalaron, preparados para evitar una sorpresa. Sería difícil describir la decepción del grupo, interrumpido así en su trabajo. Ahora no podían alcanzar a la víctima, ¿cómo, entonces, podrían salvarla? Sir Francis agitaba los puños, Picaporte estaba fuera de sí y el guía rechinaba los dientes de rabia. El tranquilo Fogg esperó, sin revelar ninguna emoción. —No tenemos otra cosa que hacer que irnos, susurró Sir Francis. —Nada más que irse, se hizo eco el guía. —Para, dijo Fogg. Solo debo llegar a Ila a Jabbat mañana antes del mediodía. —Pero, ¿qué puede esperar hacer? —preguntó Sir Francis. —Dentro de unas horas será de día, y... La oportunidad que ahora parece perdida puede presentarse en el último momento. A Sir Francis le hubiera gustado leer los ojos de Phileas Fogg. —¿En qué estaba pensando este frío inglés? Planeaba lanzarse a por la joven en el mismo momento del sacrificio y arrebatarse laudazmente a sus verdugos. Esto sería una completa locura, y era difícil admitir que Fogg fuera tan tonto. Sir Francis consintió, sin embargo, en quedarse hasta el final de este terrible drama. El guía los condujo a la parte posterior del claro, donde pudieron observar a los grupos que dormían. Mientras tanto, Picaporte, que se había encaramado a las ramas más bajas de un árbol, resolvió una idea que al principio le había saltado como un relámpago, y que ahora estaba firmemente alojada en su cerebro. Comenzó diciéndose a sí mismo, qué locura, y luego repitió, ¿por qué no, después de todo? Es una oportunidad, tal vez la única y con semejantes imbéciles. Pensando así, se deslizó, con la flexibilidad de una serpiente, hasta las ramas más bajas, cuyos extremos se doblaban casi hasta el suelo. Pasaron las horas, y las sombras más claras anunciaban ahora la proximidad del día, aunque todavía no había amanecido. Este era el momento. La multitud adormilada se animó, los panderetas sonaron, surgieron cantos y gritos, había llegado la hora del sacrificio. Las puertas de la pagoda se abrieron y de su interior salió una luz brillante, en medio de la cual el señor Fogg y Sir Francis divisaron a la víctima. Parecía que, tras sacudirse el estupor de la intoxicación, se esforzaba por escapar de su verdugo. El corazón de Sir Francis palpitó, y, agarrando convulsivamente la mano del señor Fogg, encontró en ella un cuchillo abierto. Justo en ese momento la multitud comenzó a moverse. La joven había vuelto a caer en un estupor causado por los vapores del cáñamo, y pasaba entre los faquires, que la escoltaban con sus salvajes y religiosos gritos. Filias Fogg y sus compañeros, mezclados en la retaguardia de la muchedumbre, los siguieron, y en dos minutos llegaron a la orilla del arroyo, y se detuvieron a cincuenta pasos de la pira, sobre la cual yacía aún el cadáver del rajá. En la semioscuridad vieron a la víctima, sin sentido, tendida junto al cuerpo de su marido. Entonces trajeron una antorcha y la madera, muy empapada de aceite, prendió al instante. En ese momento Sir Francis y el guía agarraron a Filía Fogg, quien, en un instante de loca generosidad, estaba a punto de precipitarse sobre la pira. Pero él los había apartado rápidamente, cuando toda la escena cambió de repente. Surgió un grito de terror. Toda la multitud se postró, aterrorizada, en el suelo. El viejo rajá no estaba muerto, pues se levantó de repente, como un espectro, tomó a su esposa en brazos y descendió de la pira en medio de las nubes de humo, que no hacían sino aumentar su aspecto fantasmal. Los faquires, los soldados y los sacerdotes, presos de un terror instantáneo, se quedaron allí, con la cara en el suelo, sin atreverse a levantar la vista y contemplar semejante prodigio. La víctima inanimada era llevada por los vigorosos brazos que la sostenían, y que no parecían agobiar en lo más mínimo. El señor Fogg y Sir Francis se mantuvieron erguidos, el par se inclinó la cabeza, y Picaporte, sin duda, estaba apenas menos estupefacto. El resucitado rajá se acercó a Sir Francis y a M. R. Fogg, y, en un tono brusco, dijo, partamos. Fue el propio Picaporte quien se deslizó sobre la pira en medio del humo y, aprovechando la oscuridad que aún reinaba, libró a la joven de la muerte. Fue Picaporte quien, interpretando su papel con feliz audacia, había atravesado la multitud en medio del terror general. Un momento después, los cuatro integrantes del grupo habían desaparecido en el bosque, y el elefante los alejaba a gran velocidad. Pero los gritos y el ruido, y una pelota que atravesó el sombrero de Filía Fogg, les avisaron de que el truco había sido descubierto. En efecto, el cuerpo del viejo rajá apareció ahora sobre la pira ardiente, y los sacerdotes, recuperados de su terror, percibieron que se había producido un secuestro. Se apresuraron a adentrarse en el bosque, seguidos por los soldados, que dispararon una andanada tras los fugitivos, pero éstos aumentaron rápidamente la distancia que los separaba, y al poco tiempo se encontraron fuera del alcance de las balas y las flechas.